¿Cuándo sale Rich S? ¿Cuándo sale Rich S? ¿Cuándo sale Rich S? Yo espero lo máximo que puedo, pero anticipo un poco... ...Grey Kwell. Entonces ahí me toca salir un poco antes, porque... ...cuándo me anticipan, salen mucho más rápido, ya en una velocidad más alta de la que yo llevo en el momento. Entonces, por eso tuvimos que salir antes. Igual el sprint está muy cerrado, porque... ...Peter venía a rueda mía y al final también intentó pasar... ...y casi lo consigue. ¿Aquí qué potencia puedes llegar a alcanzar? Eh, no lo sé, depende mucho del terreno, la velocidad... ...si es un poco en subida, un poco en bajada... ...y todo depende de... ...de cómo son las circunstancias de carrera. ¿Aquí esta victoria tuviste que ganar más de pasar la meta... ...que el triunfo era tuyo? Sí, un poco sí tuve que esperar porque... ...estuvo cerca, estuvimos los tres corredores muy cerca y bueno... ...era mejor esperar que celebrar. ¿Y habitualmente ese tipo de sprint sabes cuándo ganas que ha ganado... ...o tienes siempre dudas algunas veces? No, algunas veces tengo dudas, pero bueno... ...estas eran dudas que no había... ...que no era tan cerca, pero bueno... ...siempre me quedan dudas, entonces mejor esperar. ¿Y quedó importante la labor de un lanzador como en este caso Rich este? No, demasiado, creo que... ...el 80% de un excelente sprint es el lanzador. Y el año que viene compartirás contigo de nuevo, ¿no? Sí, ya esperemos que termine este año y... ...empezar de nuevo la preparación para el próximo año. ¿Y en lo deportivo cómo te encuentras en esta vuelta actualmente? Todo bien, creo que hemos ido bien. Después de la caída del primer día... ...hay días malos, días un poco mejores, pero bueno... ...vamos día a día. ¿Qué objetivo te marca en esta vuelta? Es conseguir realmente una etapa. Sí, en este creo que salgo de 700 metros... ...en ahí salgo por la... ...con el costado izquierdo. Que fue más que nada por el tema que veníamos muy enredados, ¿no? Y Fernando... ...quería estar bien ubicado delante porque se sentía bastante bien. Así que nada, este sprint fue bastante largo. Y era un sprint que tiraba bastante para arriba, ¿no? En un repecho, en el final. ¿Tú en qué momento sabes que tenías que soltar a Fernando ya? Acá, bueno, con Fernando siempre trato de dejar los 200 metros... ...que él ya se arregla en los últimos 200 metros. En este caso, por ejemplo, acabaste un poco cerrado, ¿no? Contra la valla. ¿Eso depende del día también como esté la situación? Sí, depende del día o del viento también. Yo, por lo general, cuando lanzo, lanzo... ...pegado contra las vallas, por la izquierda o derecha. Porque así es menos... Para el velocista, más fácil controlar el sprint si alguien lo va a anticipar, ¿no? Porque si, en cambio, estás en el medio de la ruta... ...si lanzar por el medio de la carretera lo puede anticipar por la izquierda o derecha. Entonces... ...por un cortado siempre es más fácil para que él pueda contrar más el sprint. ¿Y todo lo planificáis la noche de antes, la reunión matinal? ¿Cómo habláis esto? No, en la reunión de la mañana, antes de largar, ahí lo charlamos bien con el equipo. Vemos también el viento, cómo está, si está de cara o de cortado, para qué lado pega. Y... ...nada, salimos con un plan, ¿no? Después en carrera no es fácil realizarlo porque todos los equipos piensan lo mismo y quieren hacerlo de la misma manera. Así que ahí es donde fue un poco la táctica del equipo y de mis compañeros también, que son los que me llevan hasta esa posición lo más cómodo posible para que yo pueda lanzar bien. ¿Y a falta de cuándo el piloto os ponéis ya al ritmo del pelotón enfilado? ¿Para controlar ya la cadena? No, depende, depende también si hay curvas o no. Ahí vemos, pero por lo general cuando tenemos buen equipo, faltando... ...en el Tour de France este año lo hacemos faltando 3 km en segundo. Y ya la última, ¿qué es lo más difícil de un lanzador? ¿Qué es lo más difícil? Y la ubicación tiene mucha responsabilidad, ¿no? Porque sabés que el velocista confía rápidamente en uno y el mínimo error que pueda cometer yo se pierde la carrera. Así que nada, eso es por ahí lo más difícil de tratar de no equivocarse y hacer las cosas al 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!